Bien chicos, estamos con un nuevo video para el canal, ya nos encontramos en un juego que recibe el nombre de Nanatsu no Taisai Gran Cross versión global y es que ahora mismo nos encontraríamos en colaboración junto con el anime del slime o tensura, como lo leo yo ahí arriba es que yo realmente el anime no lo he visto, no lo conozco de absolutamente nada, quiero recordar que alguna vez probé su propio juego de móvil pero bueno, dejando eso de lado, lo que vamos a hacer el día de hoy es sumonear, es gastar todas las piedritas he empezado a jugar desde el jueves, más o menos he podido reunir un par, vale, así que vamos a gastarlas absolutamente todas por aquí tendríamos el banner, si nos vamos al tema de los promocionados, están muy guapos, a ver, por lo menos el señor demonio Rimuru Tempest, no se ve nada mal, parece una chica para mi gusto, pero no se ve nada mal luego tendríamos a Shuna, que por lo que tengo entendido, esos dos del principio serían los nuevos porque antes ya había habido una colaboración en donde tendríamos a Rimuru Tempest, que no está nada mal luego tendríamos a Milim, que para mi gusto es de toda la colaboración la que más me encantaría tener o conseguir, vale entonces vamos a ver si tenemos algo de suerte, y por último tendríamos a Benimaru, que el nombre me parece espectacular y el diseño también, muy pero que muy increíble, así que venga, ya os digo, no sé si son útiles o no son útiles, pero me encantaría conseguir a Milim y a Benimaru por lo menos 100%, vale así que no les hago perder más el tiempo y vamos a empezar a sumonear bueno, con el Arantzu siempre he tenido un problema, es que siento que no me recompensa a la hora de gastar piedras la verdad, en tema de sumones, pero vamos a ver si de pronto el día de hoy se comporta como un señor por cierto, el juego lo estoy escuchando demasiado alto ostras, pues después de esta multi le bajo un poco, porque no sé que tan fuerte se está escuchando el juego uy, 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 lo estoy escuchando yo demasiado alto, pero bueno primera multi así, no pasa nada, es una mierda no creo que le pueda ganar teniéndose en blanco, pues un skip, como una casa grande que porquería de sumon, que porquería de sumon, esto es lo normal, aquí no me voy a poder quejar mucho porque es que en el Arantzu es lo que hay, en el Arantzu yo creo recordar que es que el tema suerte o para poder conseguir un personaje en específico o algo, es muy complicado quiero disculparme, porque ya os digo, hace mucho no lo tocaba el tema de efectos de sonido voy a bajarlos, yo creo que al 30 porque se me hace que está muy alto y de pronto el de la voz, un poquillo de lo mismo al 35, ahí se va a quedar, guardamos, yo os digo no sé exactamente cómo se está escuchando porque no he hecho pruebas pero es lo que hay, siguiente multi, ¿vale? siguiente multi ay por favor jueguito, solo quiero, solo quiero a Milim, Milim Benimaru Milim Benimaru, los dos nuevos no me interesan para nada pueden ser buenísimos, pero yo sí quiero a Milim espero no estará cagando a la hora de decir el nombre y Benimaru, ¿vale? tenemos un Hawk por ahí pero no sirve de un carajo por el momento no está sirviendo de mucho la verdad pero a ver, dámelo monstruo, dámelo por favor Meliodas, haz un full counter no puede ser tan difícil está en oro, ojo cuidado que puede ser, puede ser me cago en todo empate es oro, a ver, puede evolucionar porque hay muchos oros hay muchos oros, ¿será que alguno evoluciona o es imposible que evolucione? mira, aquí está el hack no sé si puede evolucionar alguno, voy a darle skip para no demorarnos tanto, porque ya os digo, tengo un par de tickets entonces seguramente esto se alargue la multi no ha estado nada mal muchos oros, muchos oros no suele ser lo normal, por lo menos dentro de mi cuenta no suele ser lo normal que me dé tantos oros sí agradece, pero me cago en este puto juego ¿qué le cuesta al juego? poner un escenario de día con un solecito de fondo o un Meliodas con una espada potente no le cuesta nada, ¿sabes? no le cuesta nada, estamos en una colaboración es para que me den los personajes, juego por favor, te lo pido, ¿eh? venga, que se viene una mierda de multi bueno, muchos oros, ¿eh? para haber estado el cosillo este en azul bastantes oros para lo que suele dar me gusta, no está nada mal tres multis de mierda siguiente ya os digo, yo me lo voy a gastar absolutamente todo porque la collab tiene muy buena pinta no estoy seguro si en esta collab no hay un cierre oh, oh, no está nada mal no está nada mal el Lost Bay ¿no? es la espada del que se separan varias partes si no recuerdo mal es que bueno, Nanatsu ya hace mucho tiempo tampoco lo veo es lo que hay ni siquiera me he visto la última temporada me quedé en la tercera o por ahí pero bueno sin más aquí tenemos SSR garantizado por favor que sea más de uno por favor te lo pido que sea más de uno sería tremendo que fuera más de uno y que me saliera Milim y Benimaru en la misma multi eso sería precioso la verdad pero venga se separan hace el counter que bueno, la animación de este juego a la hora de los humos es preciosa es espectacular pero por favor te lo pido dame más de uno me cago en todo por favor que sea alguno de la cola por favor que sea alguno de la cola por favor que sea alguno de la cola juego por favor, compórtate por favor juego, compórtate te lo estoy pidiendo muy en serio compórtate venga, vamos para allá por favor no, Benimaru me gusta me gusta a ver, lo que estaba mencionando hay veces que en las colaboraciones dan juegos dan personajes gratuitos en específico espero que este no sea uno de ellos ¿vale? porque claro si estoy gastando piedras para conseguir uno gratuito pues me cago en todo voy a darle skip porque ya el resto no sale nada perfecto ya conseguimos uno que me gusta mucho por tema de diseño no sé si es bueno o no pero a mí el diseño me encanta entonces muy feliz me falta mi Lim ¿vale? vamos para allá más piedritas o más piedritas tú quieres más piedritas yo me gasto más piedritas pero por favor lo pido no tenemos espada los ojitos del bicho este no alumbra no tenemos ni marca demoníaca bueno menuda multi de mierda skip a ver me daría mucha risa que en una de estas multis en donde me están partiendo la cara le de skip y salga algo me parecería espectacular pero bueno es lo que hay ya llevamos 150 piedras por favor lo complicado que es conseguirlas y lo fácil que se van vamos para allá que por cierto hablando de un poquillo como las he conseguido mientras vamos sumoneando se me hace a mí o el pvp son puros bots ahora porque a ver ya os digo me cago en todo multi de mierda estuve jugando desde el viernes para intentar llegar a una clasificación decente del pvp para que el día de ayer me eran las recompensas y llegué a oro demasiado fácil o sea literalmente todo en automático y yo mi equipo es una mierda ay no hay un solecito por ahí me cago en todo a ver estilo despejado la ramita puede ser algo bueno o malo y tiene marca demoníaca pero me da a mí que por favor que ese arco iris por favor que ese arco iris no puede ser tan difícil o sea la cantidad de piedras que he gastado para ahí es oro puede ser a ver no sé si le puede ganar o no es una mierda es una mierda lo esquipeamos no madre mía porque me queda una multi me queda una multi y un par de singles que viendo lo que la multi no te garantiza un carajo pues voy a tirar las singles obviamente se viene se viene por favor por favor por favor que salga un escanor que salga un escanor que salga un escanor que salga un escanor un solecito tío dame un solecito pon un solecito en tu vida puta vida no sale un escanor y me vuelve a meter una paliza voy a esperar voy a esperar porque a ver es animación neutra creo yo entonces puede darme algo como puede que no espero que sí la verdad es una mierda cuando esto sale en azul ya es una mierda es que es muy lamentable tío este juego de verdad o yo tengo muy mala suerte en este juego o es que literalmente yo nunca consigo nada aquí es que literalmente nunca consigo nada en este juego pero es lo que hay es lo que hay se vienen las singles es que no tengo pa' más por favor dios del gacha ya me diste uno de los que quería y estoy muy agradecido con ello pero me falta mi lean me falta mi lean por favor te lo pido venga las singles o si no espero bueno es que yo os digo no he mirado si se puede conseguir un personaje gratuito espero que sea mi lean por favor lo pido se vienen por favor las singles hey buena espada buena marca demoníaca el cielo está está de día hey hey ojo cuidado ojo cuidado con las singles que por lo menos en tema animación esta single es mucho mejor que las multis que hemos tirado si me das un arco iris te doy un beso el juego te doy un beso porque te la estarías marcando uy madre mía es que no sé si puede ser o no puede ser pero hoy voy madre de dios las singles madre de dios las singles se viene mi lean se viene mi lean estoy totalmente seguro se viene mi lean mira y tras del hecho de los que se transforman aún más bonita las singles o sea para rematar la cuestión por favor por favor por favor hey bueno no está nada mal no está nada pero que nada mal es de las dos nuevas de las dos nuevas cartas que han entrado al juego muy bonita muy pero que muy bonita no sé si esto se llama kimono o yukata o el traje ¿no? que tiene pero me parece muy bonita shuna oni me parece preciosa muy feliz mirar de verdad mirar de verdad es que para todas las personitas que me dicen no tienes singles no mentiras a ver es recomendable en algunos juegos tirar multis pero en este juego de mierda que por tirar multis te estampa contra la pared y luego te vuelve a estampar contra el suelo pues lo mejor es tirar un par de singles mirar que bello mirar que bello a ver sí que es verdad que la tiré con un ticket no sé si el ticket era garantizado y aquí yo dándome las de que la single es espectacular pero claro porque es que el ticket me lo regalaron hoy al entrar pero no sé si era garantizado o no no tengo ni idea ahora sí vamos con las singles de piedritas vamos a ver si es posible y podemos conseguir un par más de la colaboración que eso ya sería espectacular la verdad ¿se viene o no se viene? bueno este no tiene muy buena pinta espada del dragón marca demoníaca pero el cielo está oscuro aún puede ser yo creo aún puede ser nos aguantamos nos aguantamos lo esperamos lo esperamos venga vamos Meliodas tú puedes con esos counters tú puedes yo sé que puedes no puedes eres una mierda cuando ya está en azul eres una mierda Meliodas no se puede ahí no se puede ahí no hay nada que hacer siguiente single por favor Dios del gacha bendíceme con otra single por favor te lo pido esa estuvo tremenda te lo agradezco te lo agradezco que no sé ni puto hablar de todo corazón tenemos la espada de Liz ah pero sin marca demoníaca esto es un skip a ver si tuviera la espada con una marca demoníaca hasta de pronto digo vale me aguanto pero si no tiene marca demoníaca vamos porque no podemos hacer absolutamente nada siguiente a ver skip en rojo ramita me aguanto me aguanto porque hay gente en internet que dice que el skip en rojo da algo es una puta mentira es una mentira no sé la verdad porque cambia el skip a veces de dorado a rojo pero bueno es lo que hay me quedan tres singles por favor dame otro dame otro dame otro personaje por favor sería tremendo que me dieras otro personaje de la colaboración ojo cuidado le alumbraron los ojitos al demonio este le haces counter no te eches para atrás me liodas me cago en ti y que probabilidades hay de sacar a este señor a cada rato en una single es alucinante últimas dos singles al banner de la cola y luego nos vamos con los tickets y luego armamos el equipo hey cielo despejado ramita marca demoníaca ojo cuidado con esta single que no es una mierda me liodas me cago en ti joder no te eches para atrás en cada golpe que te pega a ver si que es verdad que teniendo en cuenta que si yo me encuentro un bicharraco de esos enfrente mí y me metí un golpe yo también me voy para atrás bueno si es que no antes me ha dado un paro cardíaco por solo verlo pero se viene última single se ve muy bien no no tienes marca demoníaca me liodas pero se veía muy bien la single cielo despejado el demonio alumbra los ojitos me liodas tiene la marca la marca la espada del dragón por favor me liodas no no me des esta mierda en azul no me jodas que puto vasco pues bueno ya no hay más para tirarle a la cola obviamente yo fuera de cámaras voy a intentar llegar a las 300 que me garantiza un SSR a ver si es posible y la consigo quiero mirar antes de gastar todo el tema de tickets que esto es por si alguien pues bueno no quiere ver como sumone el tema de los tickets quiero ver si se puede conseguir un personaje gratis ah vale si ranmaru no se llama ya no me acuerdo rimuru ranmaru estoy en la mierda que no se note que no los conozco vale voy a poder conseguir a rimuru pero es el primero vale no es el nuevo claro tiene sentido donde fuera no pues menuda mierda de banner vale vale no está mal porque realmente actualmente si hago todos los desafíos que es más voy a reclamar esto porque son un par de singles más puedo llegar a tener perfectamente tres personajes me faltaría uno una milim una milim en mi equipo por favor para tener todo el equipo de tensura por favor se vienen más singles no sabía que tenía disponible yo para tirar dos singles más así que venga se viene por favor dios del gacha por el momento te has comportado muy bien esa single fue jesucristo superestar pero quiero a milim está muy bonita espada de lis en el cielo no está esto es una basura voy a aguantarme por si no se va para atrás no se va para atrás pero no tiene muy buena pinta meliodas por favor que pasa con esas marcas demoníacas cuando sacas la espada de lis menuda mierda y aun así me da un oro o sea que de verdad este juego este juego no lo entiendo a veces siguiente single última del banner cielo despejado hace lo de los ojitos no pero porque no tienes una pinche marca demoníaca meliodas no te eches para atrás me cago en ti meliodas bueno sin más ya no podemos tirar absolutamente nada más a ver podría ser un par de desafíos pero claro si me pongo en el video de hacer un par de desafíos pues me alargo mucho más la verdad y quiero tirarlo así si miramos rápidamente el tema del equipo como quedaría con las nuevas adquisiciones bueno es que solo tengo dos claro no he conseguido el gratuito como era para es que este menú me lo han cambiado como era para vale si yo me voy por ejemplo este que está vacío perfecto vamos a agregar a los nuevos a ver si nos dan algo de suerte tirando el tema de los tickets es que este está tremendo por lo menos a nivel de diseño a mi me encanta y por último tendríamos a la oni vale no si a Shuna muy bonita que por cierto quiero ver el tema del avatar a ver como sería con la evolución a ver no pero aquí no era donde era voy a mirar el tema del traje pero aquí en evolución vale es muy similar solo que se le ve como más grande la bata no más grande es que yo digo no sé cómo se llama pero me gusta mucho esto también el traje y todo me parece muy porque muy bonita muy contento por lo menos logré conseguir algo de la colaboración que ya haciendo el nanatsu y como yo lo tengo en mi mente de que nunca me da una mierda estaba bastante bien o sea realmente está bastante bien así que me voy muy feliz ahora tema tickets así que venga vamos para allá vamos a poder conseguir 5 SSR quiero mirar quiero mirar que cositas no tengo me faltan muchos realmente pero de los últimos así que han salido hay muchas cartas aquí bueno ni tantas sea la última vez que jugué ni tantas pero bueno venga se viene por favor jueguito por favor jueguito que sean cartas que no tengo que sean cartas que no tengo o dupes muy buenos dupes muy buenos o cartas que no tengo claro aquí si todas las animaciones conjuntas las espaditas en el cielo el solecito la super marca esta demoniaca no vi que espada tenía la de Liz vamos para allá por favor venga por favor dámelo me liodas dame cositas nuevas cositas nuevas o dupes buenos cositas nuevas o dupes buenas por favor te lo pido vale y va a salir escanor obviamente porque había un solecito la voz de escanor en japonés es perfecta me encanta la voz de este hombre es muy potente muy potente vamos jueguito dámelo todo yo sé que puedes primera a ver es el rojo porque si es el rojo es una mierda creo creo que es el rojo no estoy seguro es que claro ya no me acuerdo como va el tema de los personajes uff no recuerdo tenerlo no recuerdo tenerlo pero no estoy seguro bueno bueno ya vamos a mirar si los tengo o no los tengo porque claro ahora mismo no recuerdo que es lo que tengo pero por favor pero por favor que pasa con este hombre en unas me sale con camiseta y en otras no que le pasa a este hombre siguiente muy bonita demasiado demasiado bonita es que es la mujer más guapa de todo el anime pero es que no sé que elemento es no entiendo porque no me muestra el elemento pensé que me mostraba el elemento no sé si los tengo o no los tengo todos estos ey ey que pasa aquí rey tab de arthur o que pasa es que me salieron los tres diferentes creo que no hay más creo que no hay más arthur por aquí todos dupes me cago en dios todos dupes maldita sea que caca no pasa nada no pasa nada quiero mirar ya por último el tema de de mis personajes porque ya os digo que a ver yo estuve jugando desde estos días pero solo pvp y no he tocado prácticamente nada o sea no he levelado a nadie no he hecho nada es que es una mierda de cuenta tío es que ahora que yo que me pongo a mirarla es una mierda si es que no tengo nada mirar pues que los dos de la cola me han encantado pero de resto es que yo iba a mirar a quien subir o preguntar a quien subir pero me da a mi que mejor no suba nadie así que nada eso sería prácticamente todo por el video ya digo que bueno por lo menos me voy bastante bastante contento de haber podido conseguir a dos cartas dentro del banner de la colaboración con el anime el slime muy bonita las dos el Benimar West me parece espectacular su diseño me encanta y la chica que nunca me acuerdo del nombre tengo que volver a entrar de verdad Shuna Shuna es que recuerdo Oni pero no es Shuna muy bonita también muy feliz de haberla conseguido obviamente voy a ponerme a hacer el tema de las misiones para poder conseguir la carta gratuita así por lo menos me voy con tres personajes de la colaboración y fuera de cámaras intentaré seguir tirando un par de multis a ver si es posible y me sale mi link que me encantaría tenerla 100% porque me parece muy pero que muy bonita vale así que nada eso será prácticamente todo por el video ya os digo los tickets tenía mucha ilusión de que en los tickets SSR garantizado me fueran a dar cositas nuevas y prácticamente todos fueron dupes todos fueron los pinches arzurs estos pero es lo que hay si no tengo muy buena suerte es lo que hay así que nada dejarlo por acá espero que les haya gustado si alguien va a sumonear al banner o dentro de este juego les deseo muchísima muchísima suerte para que os toquen pues todos los personajes que quieran y nada es un salito para todos y nos vemos hasta la próxima adiós